que onda compas bienvenidos una vez más al canal el día de hoy compas le vamos a estar haciendo los fender flares del src4 más agresivos más profesionales y más chingones compas me vas a rayar el carro y te voy a cobrar la pintura son pandilleras estos muchachos crecieron aquí en houston que estás haciendo el día de hoy compas y lee a subirlo mucho más atopando la pintura no seas burro bueno compas usé estos tornillos al principio hoy lo vamos a estar reemplazando por uno de estos más chingones más profesionales y pues también para que no llegue cualquier gente y luego se lleve los fender flares aunque son de ebay pero se miran chingoncísimos que están haciendo bueno compas al principio acoso sexual acoso sexual bueno compas usé estos tornillos al principio porque estos tornillos hacen el agujero y te evitas de andar con un pinche drill agujerando los fenders y el defender flares o con este un solo proceso y ya está listo mientras llegaban estos que ordené compas ordené bastantes también ordené unos spacers para adelante estos son los que voy a estar poniendo compas estamos súper barato y dar una dar una vista súper agresiva estos son los espacers que voy a estar poniendo atrás no son tan grandes simplemente yo pienso que el sr t4 en frente se mira bien no necesita más ya tiene un 5 milímetros de spacer el de atrás si necesita poquito más para afuera porque lo he visto detrás y pues si necesita poquitito más son con el 5 milímetros voy a estar haciendo eso se va a estar viendo la llanta casi pegando hacia el fender flares no puedo sacar más porque puedo que cuando baje pegue en el fender flares y me chingue todo vamos a estar haciendo el día de hoy eso vamos a comenzar atornillando y sacando los otros tornillos viejos y poniéndolos buenos ya dejen enfocarme vamos a estar reemplazando por estos mamalones los tornillos mamalones miren la diferencia compas lo que me urgía a reemplazarlos era porque topaba la llanta a veces contra el tornillo y me da miedo a que la fuera a explotar la madre y mira la diferencia yo por eso andaba despacito en ese tiempo pero la diferencia que se va a ver mejor y que también no toda la gente trae estos pinches tornillos para que no puedan sacar los fender flares y así así se wey 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 me voy a peinar wey si ya jajajajaja mira wey te apuesto que si anda a top mira y se mira wey me anda desgarrando la pinche llanta Te voy a poner los pacers ahorita Esos son los pacers? Están los pacers Ahí están en cloncho Me gusta este taladro del dólar Se chabó la pila Mira Mira El dólar está ahí No batería Te van a hacer copyright Te van a poner copyright Te van a poner copyright Que feo canta loco Trae el Sartipor No Repleto Te pueden tocarme wey Pero el robo venía con el turbo Bueno compitas Vamos a estar terminando los cuatro lados Ahorita vamos a ver y al último lo voy a estar enseñando También vamos a estar poniéndole una vez más Lo repito El spacer de cinco milímetros Hacia afuera para que más o menos se quede más chingón La llanta casi topando el fender Pero eso lo vamos a estar viendo más agotito Lo vamos a estar viendo más agotito Bueno compitas Bueno compitas seguimos con el proceso Ahorita los compitas vienen a traer unas baleadas Oh yeah Es la primera vez que yo como esa madre wey A ver si no me pega chorro ¿Tan buenas o no? ¿Tan buenas o no? ¿Tan buenas o qué? Sí Damn El compa Abelito va a apagar las baleadas Fuga fuga que tengo hambre Voy a terminar esto y estar poniendo los spacers allá Bueno compas una vez terminados los cuatro lados Se mira súper agresivo Más profesional compas Y no se miran ya esos tornillos normales Que es lo que quería evitar también Otra cosa de las que tenía problema Que los tornillos normales estaban demasiado largos Y tenía miedo de que me fueran a explotar una llanta Pero ahorita compa la vamos a estar lavando También vamos a estar reemplazando todos los diez milímetros Que están en el motor Para que se mire más chingón Para que esos pequeños detalles hacen la diferencia Ahorita compita Carlos me va a estar ayudando con la cámara Para que ustedes puedan observar Cuáles son los tornillos que vos están reemplazando Ya que me sobraron tuercas Vamos a estar aprovechando eso compita Ey, aquellos wey se fueron a hacer las baleadas o que? Yo creo que sí wey Bueno vamos a botella tal vez Otro botella verdad Hacer sus cositas Creo que sí Por razón no los invitaron wey No los invitaron Nomás agarraron y se fueron Ey vamos a traer unas baleadas y ahorita vinemos Algo está raro ahí compas Bueno compitas vamos a estar terminando esto Y les voy a estar enseñando Cuáles son los tornillos que reemplazamos Y cuál es el resultado final También vamos a estar comenzando con los spacers De atrás como compitas les repito Son cinco milímetros Son la... No son muy agresivos Porque si también lo trato de sacar mucho Se va a mirar como... No sé, no se va... Yo pienso que no se va a mirar bien Y otra de las cosas también Va a estar topando con el Fender Flush Que Amazon nos va a traer otro motor Para el V18 Ja 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 Bueno compa vamos a estar terminando esto Ya reemplazamos este de acá wey eso Uh, miren la diferencia Esos Bicy Coilovers Esos Bicy Coilovers Esos Bicy Coilovers Ya los va a estar reemplazando Por unos Megans wey Porque los Megans pues... Pinches BCs están bien caros para la madre Y los Megans hacen también el mismo... El mismo trabajo Y... Pues más baratito me entiendes Que son 200 más baratos Pero son 200 Y dicen que... Pero los Megans también son buenos Vamos a ver... Listo Jajaja 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 Es el script Bueno compitas Ahorita vamos a estar terminando Todos los que se puedan Y les voy a estar enseñando El resultado final Bueno compas Ya quitamos la primera llanta Vamos a ponerle Spacer Y por fin Llegaron por la comida Eh wey Que estaban haciendo tanto wey Por allá Que pusieran a hacerla ¿O fueron al hotel? ¿O fueron al hotel? ¿O fueron al hotel? Espérate Charamuzcas Ay que es eso? Topullillo Coca Topullillo Dije que era gente Balear Damn wey ¿Qué es tan eso? Vamos a ver si están buenas wey Están Están Pues a ver que Nos los ponemos a comer Y luego seguimos con los Spacers ¿Si o no? Oh ya man Vamos pues Eh wey yo nunca había comido estas cosas loco Échale salsita por favor Si me pega diarrea wey Va a ser por su culpa wey Gran chorrillo la va a pegar aquel man Jajaja Ya la ha probado Uy ya la ha probado aquel man Mira A ver Que bocota tienes tu Vamos a comer compa 5 milímetros vamos a comprar el agujero Como no tiene pelos Por eso va Tendré mierda El otro El otro Que no vaya quedando Ahí Aaaaah Pasame el swing El ring idiota Y yo agarre esa mierda Es como bueno eso wey Que pendejo la mierda El güey quedo como madre, el güey no se siente Ey por qué te fuiste Los llaman hacer un video y te vas Pincha perra traicionera Barata Bueno tan siquiera te fuiste a traer las baleadas Eso estuvo bueno Joder de la verga Se va a matar ese güey derecho Gran loco Gran loco Aquí el compa Psycho Compitas Esta marca no me está haciendo sponsor Pero si quieren algo chingón y premium Para las llantas Chequen, nomás la venden en el O'Reilly Esta es la madre de las madres para el interior Y para las llantas, te dura la semana como si nada Y chingoncísima Bueno compas, una vez ya he acabado los washers en los fender flares Quedaron espectaculares, ya pusimos los spacers Chequen el pinche setup Chequen el pinche set up Mamalón, ahora si está flush No lo puedo sacar más porque una vez sacándolo Pues va a pegar la llanta en el fender flares y pueda que me dañe el fender flares Y eso no se trata Pero chequen los washers compitas Súper baratos en Ebay Pero dar una vista súper excelente y súper profesional Como si yo hubiera hecho estos fender flares a la medida para el SRT4 Me sorprende porque son universales y quedaron súper súper excelentes compitas También les repito Cambiamos los 10 milímetros que van adentro del motor Todos los pusimos custom Para que se miren más profesional una vez más Los pequeños detalles hacen una diferencia También cambié esta pipa La pusimos de Ebay Pero buena calidad Tampoco no vayan a comprar algo de un dólar verdad Buenísima calidad la cambié para que se mirara más chingón Una vez más les enseño Y se mira súper súper agresivo Por el lado de acá compita tenemos ya saben El custom Red Devil del compita Bell Todo rap de enfrente No sé qué quiere hacer No sé si se vaya a tirar por todo el carro A rapearlo del camel rap que está haciendo el compita Bell Pero por el lado de acá el compita Carlos tiene una sorpresa He's gonna go Big Turbo El Turbo setup que tiene él es un 60 62 Big Turbo Va a estar reemplazando este pequeñito que está aquí Por este Turbo Oh no se pasó de verga Te pasaste de verga güey Fuck it You gotta go big You gotta go ¿Verdad? Ya más Hasta ¿Quieres más huevos güey? De toro Y por acá tenemos el chingón Magniful Que se va a estar poniendo güey Damn That shit clean Y Pues en otra ocasión compita Vamos a estar Pintando Esta tapita Como que no me gusta güey Se va a estar Se ve muy regular Y se va a ver Pinche badass Turbo Todo el setup Damn Güey la neta Big Turbo Es igualito que el mío Es un 6062 Pero por la marca Es diferente El mío es un AGP Y este es un Rev 9 Si no me equivoco Que es buena marca también Pero Pues te deseo lo mejor güey Ojalá no vayas a volar el motor Aunque dijiste que está todo rebeldeado Todos los pistones más grandes Y eso Pero tampoco Tampoco no va a estar normal Sigues tú compita Me estabas diciendo que ibas a ordenar un AGP también Big Impaler Wheel ¿Verdad? Es lo que quieres Es lo que quieres Es lo que quieres ¿Verdad? Big Air Injectors Que yo te lo voy a estar regalando Fuck it I got you boy Yo te lo regalo Y Pues también ¿Quiere E85 O E93? Estás indeciso ¿Verdad? No sabes todavía E85 E85 Boy You gotta go E No necesito No necesito Los maps Los maps Los maps esos Sensors Y de ahí para adelante You're good güey You're gonna be flying Pero El compita Iván se fue en la verga En putista En el Integra Que supuestamente Su mujer La novia lo llamó Y se fue en putista Andaba chocando Hasta allá güey No quiso decir Y ya me voy Ya me voy Todo nervioso Bien cambiadito Eso sí Siempre Siempre se baña Y se va a la verga Andaba chocando allá Bueno compitas Ahorita vamos a hacer Vamos a ver si Corremos por ahí Y hacemos un cinematic Con madres Tal vez Si aquel quiere Estos seres Se lo van a dejar A ver De eso se trata compas De eso los ayudamos Entre uno al otro Como yo y el compa Abel Lo que yo vaya dejando Y si está bueno Yo se lo paso Al compita Abel Lo mismo El compita Carlos Hace con el compita Este Iván Brian Brian Que puto Ese güey Tiene doble identidad La verga Se llama Brian Rudy Rudy Ese vato se pasa De verga Güey Silly Si quiere Si quiere Le vamos a estar poniendo Este setup A su integra Para que traiga turbo Está bueno No tengo fallas No tiene ninguna falla Y es rápido UNA 85 ¿Con cuántas libras? 15 PSI Pues ya vas a ir Big Turbos O por qué no pasarle El otro setup Para compita Acá Ahí No más que se lo ponga No más Ahí está Regalado Number one In your life's blueprint Should be A deep Believe In your own dignity Your own worth And your own somebody's Don't allow anybody To make you feel That you are nobody Bye Outro To make you feel Bye You show Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a estar haciendo un giveaway. Voy a estar regalando la camiseta de Psycho Accelerate. Voy a estar regalando también los Fender Flirts. Unos universales. ¿Qué quiere decir eso? Que a los universales le puede quedar ya sea a un Honda, a una Kura o lo que traigas. Son universales. Voy a estar echándole Prime Negro. Para que ustedes los puedan pintar del color que ellos quieran, compas. Si este video llega a los 100 subscribers, voy a estar también incluyéndole, fíjate, a los 100 likes. Si llega a los 100 likes, voy a estar incluyendo también las washers, compas. Para que miren que este giveaway se va a estar de color que quieran. Se va a poner interesante, compita. No se olviden de poner la campanita. No se olviden de seguir dándole like, compas. Y en el siguiente video voy a estar lanzando las reglas. ¿Cómo se va a hacer este giveaway? Una vez más, les repito. Va a ser la playera de Psycho Accelerate. Los Fender Flirts. Y también los washers. Si este video llega a los 100 likes. Si no, pues se perdieron, compas. Yo sé que lo pueden hacer. Yo sé que lo podemos lograr, compas. Son 600 y algo, gente, que mira nuestros videos en menos de 5 días, compas. Se los agradezco una vez más que están al pendiente y que siguen apoyando a este canal. Compitas sobre todo. Tengan pendiente, compas. No se olviden de poner la campanita porque en el siguiente video vamos a estar soltando las reglas. a ver cómo se va a estar haciendo este giveaway. Y una vez más, compas. Se los agradezco y los vamos a estar viendo la próxima.